Solamente para respaldar el dictamen de estas comisiones unidas y mencionar que dentro de la tarea legislativa que tuvimos, creo que hay un gran reto para trabajar este año 2022 y poder hacer una cirugía mayor en temas de la ley del agua y sobre todo en la parte que tiene que ver con la parte de la eficiencia recaudatoria de los organismos de agua y de las tesorerías municipales. Hay un grave rezago de todos los municipios y ahí hay una, diríamos, conjunción de problemas que hacen que el tema del agua sea de urgente acción de todos los niveles, por supuesto del legislativo, del Ejecutivo estatal también. Ahí tenemos inclusive una serie de observaciones para el Ejecutivo estatal y creo que es muy importante que en el tema del agua, como en otros temas, podamos fijar un criterio con una perspectiva totalmente ciudadana. El agua es tal vez uno de los factores de mayor riqueza para una comunidad y sin agua también es un factor de la mayor pobreza. Felicitada a todas mis compañeras y compañeros legisladores, ya que el dictamen fue por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Muchas gracias.